El Tiempo de Tertulia El Tiempo de Tertulia Mira Gaby, no te había visto después de las elecciones Pues no, no habíamos que subir Entonces hazme tú un balancito de... Bueno, pues por las elecciones en ADG Pues tenemos nuestra representación Que era la que le venía sustentando Estos tres últimos mandatos Estos dos últimos mandatos y bueno, la presencia de la izquierda En el consistorio pues siempre es importante Muy bien Y ahora para las generales Ahora me cuentas Vamos a saludar a Patricia León Concejala de Coalición Canaria En el Ayuntamiento de ADG también Muy buenas, Patric Buenas tardes, Cari Muy bien, encantada de estar aquí Y compartir ese platito en el fresquito Que aquí sí se está muy cómodo Aquí se está bien, aquí se está bien Aquí dentro sí Pero ahí fuera... Esto es fuego, como decimos Esto es fuego lo que hace hoy Ah, que dije que iba a decir que me olvidé Que es el último programa Como ya les dije antes de la publicidad Hoy es el último Pero confiamos en volver Más adelante Cuando pasen las vacaciones Vamos a hacer una paradita Y vamos a hacer luego un programa Más fresquito, de verano El típico magazine Con cositas interesantes Con gente curiosa Que también tienen que tener su cabida Aquí en la tele Y eso lo haremos A partir de la semana que viene Pero tenemos por delante Bastantes minutos Para tratar algunos temas Yo siempre les digo Bueno, vamos a hablar de esto De lo otro De lo otro Si les parece Me estoy viniendo muy arriba Porque al final el tiempo Se nos va rapidísimo Pero vamos a ver Si logramos hablar de todo un poco Que va a ser básicamente Temas de política De las generales De cosas que suceden Aquí en nuestra isla Pero antes de entrar en esos temas Ya me gustaría hablar De que ayer Como saben El día 28 Se celebraba el Día Mundial del Orgullo El Día Mundial del Orgullo En la que el colectivo LGTBI Trata de dar visibilidad A identidades Orientaciones sexuales Que hasta hace relativamente poco Están muy oprimidas Entonces ¿Con qué nos encontramos ayer? Con una cruzada Que tiene Vox Con la bandera Con la bandera Que decían hoy Que era Bueno, uno de ellos El concejal de Murcia De Mérida Concejal de Vox De Mérida Decía Comparaba esa bandera Con la bandera De los pederastas Dice No, porque Estas banderas Hay que quitarlas Y las banderas De los pederastas Y hay que tener cuidado Con nuestros hijos Porque con el tiempo Ellos se pueden meter En eso Bueno Por parte ¿A ti qué te parece? El hombre estuvo tan desafortunado El pobre Es que intentar Comentar ese comentario Es realmente difícil Vamos Pero por lo disparatado Bueno, primero Yo creo que no es disparatado Es lo que realmente Creen y siente Lo tengo clarísimo Son muy patriotas Yo tengo clarísimo Lo que significa la patria Para mí una patria Un estado Un país Una nación Es una identidad Una identidad Es la diversidad Y todos identificamos Según qué países Nosotros imaginamos a China Y vemos que un país comunista Hablamos de Japón Un país absolutamente capitalista Y tenemos esa imagen Porque es la imagen Que se proyecta Pero no la proyectan Solo los políticos Que somos temporales Se proyecta a través De la ciudadanía Y su actitud Y desde luego Que en nuestro país Tenemos una suerte Increíblemente buena Y es que Tenemos diversidad De idiomas Riquísima Una diversidad Es cultural Es gastronómica Por supuesto Y todos estamos integrados Lo que para mí No es hacer patria Es la segregación Es la discriminación Eso sí que no Porque eso Primero te empobrece Y segundo Te hace desgraciado Tú por pensarlo Porque te pierdes La oportunidad De conocer a personas Maravillosas Increíbles Y ya las vetas No das la oportunidad Y lo más importante Eres emocionalmente Cero inteligente Porque no hay nada Más inteligente Emocionalmente Que permitir en tu vida En tu corazón Y en tus emociones Que todo el mundo Tenga derecho Mientras no hagan daño No hablamos de delincuentes Para nada Hablamos de personas Normalizadas Que tienen el derecho A amar a quien quiera Como quiera Y donde quiera Desde el respeto Más absoluto Entre ellos Pero además Es que es como Que si tuvieras una enfermedad Mira primero Eso no es una enfermedad Es una identidad Amar El corazón es tan grande Es tan poderoso Las emociones Que además Todos los sentimientos Son diferentes No quieres a tus padres Como quieres a tus hijos Ni cogeres a tus amigos Como quieres a tus primos Ni tampoco a tus vecinos O si tienes compromisos sociales Es que el corazón Es increíble Y estamos cuestionando Algo tan importante Como es el amor Que está simbolizado En una bandera En una identidad Pero en una identidad española Cuidado Es que esto es una identidad Y una derecha A nivel internacional ¿De qué estamos hablando? Lo que tú dices O el que salió el otro día Que dice que esto Era una enfermedad Que con un par de cachetones Se quitaba Dios bendito Esto si es que Estar enfermo Él necesita Que empieza A las alturas De la vida El debate El debate Que no debería existir Nada Bandera de los pederastas ¿Tú qué opinas? Yo creo que Ese tipo de declaraciones Del concejal Que nombrabas Pues se describen Por sí solas España es un país Diverso Donde las diferentes personas Pues que manifiestan Unas ideas Dentro de De su libertad Una libertad Que tiene sus límites Donde termina Los derechos Los demás Y la libertad sexual De las personas Es algo que Que nos compete En nuestra vida En un sentido máximo En donde la podemos expresar De múltiples maneras Y que Y que las personas Pues nos encontramos Somos todas diversas De alguna manera Todas nos expresamos En nuestra vida De una manera distinta Y es contra esto Con lo que atentan Estas personas La patria O España O Canarias Precisamente son sus gentes Esa gente Que se expresa Esa gente Que va a trabajar Que realiza Todo tipo de actividades Y que se expresa Pues efectivamente Pues con libertad Y en España No siempre se ha podido Expresarnos de esa manera Hemos vivido Pues tiempos De oscurantismo Donde Las personas Que se expresaban Con libertad sexual Pues eran Cuanto menos humilladas Cuanto menos Cuando no encarceladas Directamente ¿No? O asesinadas O asesinadas Sí Entonces Bueno pues Estas personas Atentan contra Contra la memoria De todas estas personas Estas personas Que además No han llegado A una igualdad real ¿No? Porque todavía Día a día Hay dificultades ¿Verdad? Hay cierto tipo De cuestiones Que creíamos Que estábamos En vías De superar Y de repente Pues nos llevamos Un jarro de agografía Cuando hay ciertas Ciertas No sé cómo calificar Ciertas personas Creo En las instituciones Expresando cierto tipo De ideas Que bueno Allá Su nivel En todos los sentidos Su nivel Se expresa Con ciertas ideas O a veces Incluso Quedándose fuera De las listas Del Congreso Porque no saben Realizar los trámites Administrativos De manera correcta ¿Verdad? Entonces bueno Pues esto es lo que hay Y ya está Patria Patria Aquí muerta risa Es que Gaby Es que Hay una frase Que dijo Dora Que me gustó mucho Que ellos que hablan De la patria Del sentimiento nacional No es inteligente Segregar a las personas Y es que además La segregan por algo Tan nimio Como a quien deciden amar O sea No la segregas Porque sean buenas Malas No, no Por alguien a quien ama A mí es que me da Tan igual Tan igual Con quien se acueste Mi amigo O mi vecino O Mientras sea una persona Y respete a los demás Y A mí es que me da igual O sea Es que este debate No debería existir Gabriel habla de que No hay igualdad Y realmente no la hay Porque si no No estaríamos hablando de esto Se lo tengo clarísimo Entonces las declaraciones De este tipo de gente Me dan Lástima Sinceramente Me dan mucha lástima Porque Y me dan lástima Además pienso En ellos Y en En qué núcleo familiar Puedan tener Y ruego y rezo Porque ninguno De sus núcleos familiares Tengan esta identidad O estas tendencias sexuales Siempre hay Porque Siempre tienen que tener Pobrecito ¿Sabes? Pobrecito Desde Desde mi Mi ámbito personal Digo que yo estoy Es que tampoco Quiero decir que estoy a favor Es que No es que esté a favor Es que no Es que no Es que yo no tengo nada Que decir En ese sentido ¿Sabes? O sea Para mí una persona Es una persona Que me puede caer bien Me puede caer mal Puede ser maravillosa Puede ser una persona Que llena una habitación Cuando entra ¿Y a quién ama? Y con quién está en la cama A mí Me da exactamente igual Que va a ser lo siguiente Porque tampoco Somos homogéneos Dentro del heterosexualismo O sea De luego también nos van A decir Cómo tenemos que comportarnos Gabriel es todavía Peor que todo eso Primero desde el respeto absoluto A todos los LTVI Pero yo me planteo Digo vamos a ver Soy hetero Sí Y eso ¿Qué importancia tiene? ¿Vieron la campaña? ¿Eso qué importancia tiene? ¿A quién le importa a nadie? Hay un jugador de fútbol Que salió diciendo Me confieso Si es heterosexual Pero ese fue más grave Perdona que te interrumpa Porque ese fue Borja Iglesias Que era un delantero Conocido del Betis Y se casó Un compañero Un futbolista Y fueron pues Vestidos pues bueno De una manera divertida Pues les cayó la del pulpo Porque para ciertas personas Era vestir como homosexuales Y les cayó la del pulpo En redes Pero con un hostigamiento brutal Por eso después Hicieron esa campaña Que me parece muy acertar Que estabas comentando Pero ¿Sabes lo que pasa? Que lo que es algo Este debate primero No debería existir Porque yo lo he dado Yo por asumido Aceptado Legalizado Porque está protegido por ley Como tenemos que estar Protegidos todos los españoles Porque además ellos Puedan dar sus tributos Sus impuestos Que es lo que interesa Pero es que hablar de eso Es como diferenciarlo O sea Sí, sí Es que no veo diferencias Es que yo no entiendo ¿Por qué terminamos Que poner una etiqueta En un ámbito tan personal Traspasar ese ámbito personal Para que yo en la calle En la sociedad Tengo una etiqueta diferenciada Pero señor Es que eso me recuerda A las castas indias ¿No? Sí Que el gobierno donde nace Tiene unos poderes O unas posibilidades U otras De tirar ¿Qué pretenden? Convertirlos en castas No, no, no Es que no lo vamos Y luego lo grave Lo grave de todo esto Es no ser ruborizas Es decir Que todos aquellos Que el día 23 Les apoyen Saben lo que están apoyando Absolutamente Yo creo que no A un partido Que manifiesta esto Y otros disparates mayores Porque lo que están haciendo Sobre la violencia de género Considera que esas ideas son buenas Las pueden asumir Y son la ultraderecha Pues muy bien Presente ese PP Como les dé la gana Que me da Igual Pero que los ciudadanos Tengan claro Que lo están diciendo Lo que pasa el día 24 No se quejen Porque lo están manifestando Ya abiertamente No se están ruborizando Y lo tienen clarísimo Lo que pretenden No lo sé Y en cuanto a lo que tú decías O tú Estábamos ¿Qué pasa en familia? Mira Te recuerdo Patricia Que cuando el compañero Pedro Salero Sacó adelante La ley del matrimonio igualitario El PP Votó en contra Por supuesto Que esto no es nuevo Que no nos sorprenda Que se le ocurrió ayer tarde Por influencia de voz No No había voz en aquel entonces Y votó en contra Y encima Lo denunciaron al constitucional Pero es que sabes una cosa Pedro Cerolo Se casó Lo casó Trinidad Jiménez Unas semanas más tarde Se casaba otro compañero Del PP Vamos a ver ¿Cómo es que yo estoy? Voto Le doy al botón De no quiero Los matrimonios igualitarios Y cojo cita en el juzgado Para casarme Es decir Una doble moral absurda Absurda No tiene sentido Y por tener un gay en tu vida Que parece que es que tienes Un perro, un gato O algo así Sí, sí Es que me parece demoledor Es que tengo un amigo gay No, yo tengo amigos No importa Yo tengo amigos Y familias Yo tengo amigos Tengo familias Pero un amigo gay Ni que tuvieron lladero Es algo tan humillante Es que yo creo que hay fronteras Que no se deben pasar O sea, a ver Que yo desayune Leche de almendras O leche asturiana A nadie le importa ¿Verdad? Bueno, pues esto tiene que ser igual A quien ame yo O a quien no ame A nadie le tiene que importar Mientras yo no dañe a nadie Ni falte el respeto O sea, es que realmente Creo que es un tema Que debe estar superado Es que a mí me da hasta vergüenza Hablar de esto Pero sobre todo que además Se les ha llenado tanto la boca Lo que están haciendo es destruirlas Literalmente Entonces, cuidado Porque esto es lo primero Que se atreven a verbalizar Con una minoría Que no es pequeña precisamente Pero que es una minoría Y como suele decir el dicho Cuando veas las barbas De tu vecino Cortar Ponte las tuyas A remojar O sea, que cuidado Porque no es un baladí Lo que viene de frente Sí, yo creo que Que los votantes Deben escuchar El pasado martes 28 En la toma de posesión Del Cabildo A la que pude asistir Escuché a la consejera De Vox Y volvió Ahora ya a lo mejor Me salgo un poco del tema Pero volvió a hablar De esa violencia Intrafamiliar De que Vox Iba a defender A cualquier persona Que sufriera violencia Independientemente Del género No juró el cargo Por el Estatuto de Autonomía De Canarias La gente debe de saber Que está votando Y cuáles son los planes No solo dejarse llevar Por esas medidas populistas No, esa demagogia Que ellos utilizan En un montón de cuestiones Yo me acuerdo De su panfleto de campaña Que todavía Es que se me pone El vello de punta Cuando me vuelve a mi mente De estos son los chiringuitos Que usan Y habían flechas Hacia el eslogan Del Ministerio de Igualdad Hacia la bandera LGTBI Son cuestiones Que realmente La gente tiene que plantarse Porque darle una oportunidad Yo hablé con mucha gente Y me dicen Bueno, aquí es una oportunidad Ellos no han gobernado Y yo siempre les contesto Darles una oportunidad A ellos perder cuatro años Cuatro años Que se transformarán en ocho Porque en esos cuatro años Perderemos una generación Y la semilla Que se planta en cuatro años Puede germinar posteriormente Y traernos problemas Que ahora no tenemos Yo creo que la sociedad española Hemos avanzado En estas cuestiones Un montón Y no debemos permitir Que se vuelva a retroceder Ni siquiera medio paso Pero Medio Ni siquiera Lo curioso de todo esto Es que el retroceso No es solo Ya la Junta Electoral Retiró la mega Lona aquella Que tenían puesta en Madrid Donde tenían Una papelera Y tiraban un montón De cosas a la papelera Entre la bandera LGTBIQ Vale Y además No es eso Y además te das cuenta Lo pernicioso De poner en rojo Te fijaste Vale Era muy estudiada Las cosas como Y lo que tú no puedes tener De presidente del parlamento Valenciano A una señora Dirigente de Hasta Oír Señora Que todo su trabajo Y su visualización Ha sido manifestarse Delante De las clínicas Abortistas Para llamar Asesinas Y criminales A las mujeres Como si La mujer que decide Abortar Lo hiciera Vamos Como el que se va a arreglar Un empate en la boca No señora Es una decisión durísima Falta y respetuosa Pero es que llega más lejos El rechazar Todo lo que tiene que ver LGTBIQ Es potenciar el machismo Absolutamente Eso es absolutamente Que no es una cosa Bueno Como yo en mi casa Y mis amigos No tengo gays No tengo problemas Venga vamos a votar a vos Y que le den a los demás No Es que eso es potenciar Lo contrario A cada norma Que tú tomes Siempre hay Una cascada Y la cascada está Potenciamos el machismo La siguiente medida Es las mujeres en casa Porque claro Como la natalidad Desciende Pues ahora las mujeres Nos volveremos a convertir En conejas Y haremos como La foto de aquellos tiempos Que no recuerdo El hombre La mujer Y 17 chiquillos Porque claro Hay que aumentar la natalidad Es que me parecen Barbaridades superadas Y que hay gente Que la aplauda Es lo que a mi Me resulta Muchirria Esas cuestiones Que tú dices Que habrá muchos Que te digan Que eres una exagerada Y que eso es una exageración No señores Es que hay que frenar Este tipo de cuestiones Sobre todo Mira que ellos tengan Una tendencia En cuanto al estado De autonomía Todo eso me parece Respetable Diferentes políticas Económicas Pero esa frontera Esa frontera Socialista No queremos estar No queremos estar La formación ¿Qué circunstancias Compromiso ¿Qué circunstancias? En todos los españoles Primaria Y el que tiene más votos ¿Qué circunstancias? Bien sí Y entonces tú aceptas La candidatura Y como tú firmas La aceptación De ir en esa candidatura Hay un compromiso Y después ya viene Lo de los bienes Y demás Bien Tú lo aceptas Pero tú eres consciente Que lo estás aceptando Imagínate tú Que tú apareces En la candidatura De vos Y nadie te ha preguntado ¿Qué harías? Ah pero eso pasó Claro ¿Cómo va a ser eso? Claro ¿En serio? Claro Es que fue por eso Cari Las candidaturas No lo acabas yo de entender Cari Es que fue por eso Cuatro personas Como así te pones Y tú te imaginas Que sales publicando Un boletín Y dices ¿Y qué pinto yo ahí? Si yo no he dado permiso Te llaman Oye Cari No sabía que tú ibas en vos Las candidaturas Están hechas así De esa manera Claro Hay cabezas listas De box En diferentes municipios Donde la persona Que encabeza la lista Pues ni vive Ni trabaja Ni es de ese propio municipio Pero la persona Si lo sabe Quiero decir A mí no me puede poner En una lista Sin yo saberlo Y luego todavía más grave Yo acepto ir en una lista Pero no sabes Ni en qué pueblo Ni en qué nada Naín por ejemplo Fue al Cabildo Al Ayuntamiento de Arona Y al Cabildo de La Gomera O al Parlamento por La Gomera Al Cabildo de Tenerife Y al Ayuntamiento de Arona Como eras instituciones diferentes Podías ir Pero se repetían en todas Y luego en vos Tú aceptas ir En una candidatura Pero no sabes en cuál Ni en qué pueblo Ni dónde Pero en este caso Es más grave En este caso Es que hasta La información que yo tengo Y además la tengo de box Es que cuatro de esas personas No habían autorizado De ir en esa candidatura Imagínate ¿Qué harías tú Que harías en su lugar? Dime Hay militancia ¿Tú qué harías? Denunciarlo Hay militancia de box En ciertos municipios Y también lo conozco Bastante fehacientemente Que militaban en un municipio Y aparecieron en las listas de otros Claro No pasa nada Si se han hecho las cosas de esa manera Yo estoy flipándolo En serio Yo no lo sabía Que eso funcionaba así En ese partido sí En ese Claro En la mayoría de los partidos Las cosas se hacen con seriedad Y bueno Cada uno con sus ideas Pues se constituyen listas Pues un poco Pues apostando por si es un municipio Pues apostando gente del municipio Que vive O que trabaja en el municipio O vas de relleno Porque aquellos compañeros Hay falta de realidad Porque normalmente Por los pequeñitos O en los tiempos Hasta atrás en Euskadi Pues hasta yo tuve que ir En candidatura Por apoyo a los compañeros Porque les faltaba Y tal Pues vas de relleno Y te ponen de suplente O atrás Porque no vas a salir Ni mucho menos Eso sí Pero eso es por solidaridad Entre compañeros Pero otra cosa muy diferente Es que me pongas una candidatura Que yo no te doy permiso Sí ¿Lo entendiste ahora el porqué? Ahora lo entendí El porqué ¿Ves, Cari? Pues mira Debería haber llamado a Cari Para ponerle la candidatura A ver qué había hecho Ahora estáis en plenaria Te imaginas En fin Bueno Vamos a Correr un tupido velo Vamos al cabildo ¿Saben qué? ¿Qué les parece a ustedes Que haya renunciado Pedro Martín Como presidente del cabildo? Para Dicen Que no tuviera que haber Una emoción de ser súbida Y para que no se volvieran a repetir Ese, entre comillas Espectáculo lamentable Que en su opinión Dio hace cuatro años Coalición Canaria Cuando se la tenían que hacer a ellos Vamos con ti A ver Yo que él haya dimitido Es una decisión personal Que facilite el gobierno Me parece estupendo Es de respetar Y se le reconoce Yo siempre he dicho Que al César Lo del César Que facilite el gobierno Me parece genial Coalición Canaria y PP Presentan un proyecto serio Consolidado Fuerte Y con un proyecto de futuro Para estos cuatro años Para los tinerfeños Y las tinerfeñas Y lo que pasó hace cuatro años No voy a entrar Ni voy a valorarlo Porque es un poco Yo, no sé Como revanchista ¿Sabes? Bueno, para que ustedes No den el espectáculo Y yo condescendiente Tomo esta decisión O sea, él hace algo bien Y después da el palo Mijo, cállate Cállate Renuncia Quedas como un señor Y punto pelota ¿Sabes? Yo, esa es mi opinión personal Desde mi partido Yo sé que hay gente Que se lo agradece Y yo, de hecho Se lo agradezco Porque es un acto De buena voluntad Oye, yo renuncio Facilito la entrada Del pacto Que además Él dijo en su discurso Que sabía que existía Genial Lo otro ya pues Se lo podía haber ahorrado Sinceramente Pero un momentito Pero un momentito Vamos a dejar que Alegas La conducta de Pedro Martín Pues a mí me parece Positiva Es decir Pues bueno Pues las mayorías Son las que son Es obvio que va a haber Un pacto entre coalición Y el PP Pues bueno, facilita Me recuerda un poco A mi alcalde Que va con una mano Rogando y con la otra dando Con lo que estabas comentando antes Bueno Tiene sentido Que te recuerde A tu alcalde Sí Tiene todos los sentidos De verdad Políticos Y efectivos Pero bueno Me parece Acertado Es decir Bueno La mayoría Son las que son Y lo más Y lo Y lo favorable Lo positivo Que sepa dar un paso al lado Y bueno Creo que va En otra candidatura Para las elecciones Pues bueno Sí Todos sabemos Me estoy aquí ¿Qué garantizas con eso? Bueno Que como eso Tendrías que ir A la siguiente A la moción Que había sido El veintitanto de julio Con unas elecciones De por medio Veintitanto de julio Tomas posesión Te asientas Ya llega agosto Todos sabemos Lo que pasa en agosto ¿Qué podía haber pasado? Pues que todos los compañeros Que estaban ahora En direcciones generales Y en responsabilidades Siguieran cobrando Porque ese es el resultado Pero todos viviendo Para la inopia ¿Vale? Así que yo creo Que ha sido muy honesto De su parte A mí me ha parecido Realmente ejemplar Que haya dado ese Porque además No lo comunicó Lo decidió Porque Pedro Es así Él decidió De una manera De lo más honesta Y que todo el partido Le apoyamos Decir Mira No vamos a alargar la agonía Que trabajen Los que han decidido El pacto Y ya está ¿Para qué voy a tomar posesión De algo que tengo Que sé que no Entre comillas Ya está pactado No es que no tenga derecho Es que hay otra opción Y ya está Y la otra opción Es otro plan Que puede ser serio Eso ya Ya lo veremos Hay cuatro años Para ver el recorrido De lo que se va a hacer O no se va a hacer Me conformo Con que termine Lo que está ya en movimiento Con eso No pido más A este gobierno Que entra ahora En el cabildo En el gobierno de Canarias Con que termine Lo que se inició En esta legislatura Fíjate que poco pido Con eso me conformo Pero no obstante Me parece bien Que lo haya hecho Y le apoyo Y desde luego Que dijera Lo que dijo Es que Puso sobre la mesa Conocemos a Pedro Él puso sobre la mesa Una de las razones Por la que él creía Que no debía estar No le doy más importancia De la que tiene Vale No tapa más Pues hablamos ahora De Alberto Rodríguez El cabezalista de Sumar Por Santa Cruz de Tenerife Que anuncia Que de salir Él solo estaría En el Congreso De los Diputados 585 días Cedería el escaño A Carmen Pestano Quiere de esta manera Dice que quiere de esta manera Evidenciar su protesta Contra la inhabilitación Por una condena Estará un poquito más De un año y medio Y que es el tiempo Que duró En su opinión El robo del escaño Por parte de la Presidenta Del Congreso Meritxell Batet En aplicación A una sentencia Al Tribunal Supremo ¿Qué les parece esto? ¿Cómo contigo? Bueno pues Es la manera En la cual Alberto Ha querido reflejar Pues la protesta Pues por ese robo A la voluntad popular Que Mediante la cual Pues se consiguió El alta diputada Por la provincia De Santa Cruz De Tenerife Y que el alta Estaba él En ese momento Por una sentencia Más que controvertida En donde En ningún momento Se comprobó Realmente Que existieron Los hechos Por los cuales Fue condenado Donde Batet La Presidenta Del Congreso Pues tomó Una decisión Controvertida También Y que está En el Tribunal Constitucional Que no ha dictaminado Pues la resolución De esa De esa De esa resolución Que ella Resolvió Y bueno Pues es una manera De protestar Lo importante En los proyectos Colectivos No son las personas Son los proyectos En sí mismos Viene pues Carmen viene De número dos De la lista Una persona Súper preparada Y que seguro Que lo va a hacer Muy bien Y bueno Pues eso son Los importantes Son los proyectos Colectivos No los nominales Y nosotros pues Siempre hemos defendido Pues Las diferentes Proyectos Y demás Pues este punto De vista Bueno Recordemos que Efectivamente La que ejecutó Fue Meritxel Batet Pero porque tenía Una sentencia Que no la fue de ella Fue de unos jueces Y de acuerdo A las normas Del Congreso Con ese tipo De sentencias Esa era la solución Ella no dictaminó Nada Ella ejecutó Una sentencia De los jueces Controvertida o no Ella tenía una sentencia Y tenía que tomar Esa decisión No hay más Efectivamente Desagradable Porque si vamos A sentencias Hay otros muchos Más desagradables Y todavía están sentados En el Congreso Así que bueno Pero eso sería Otro debate Que él decida Estar 500 No sé cuántos días Es su decisión personal De la que yo Pues él sabrá Lo que hace Primero tendrá Que ser elegido Diputado Y después ya veremos Si está 500 días O entra o no entra Eso ya se verá Pero es su decisión personal Yo con las decisiones Personales No tengo nada Que objetar Ni que opinar Padre Pues eso Que a ver si entra Y a ver si realmente Respeta esa promesa O ese modo De protestar Por la acción Que se tomó Sobre él Si recordarles A todos Que cuando un juez O una jueza Dicta una sentencia Se ha de respetar Yo creo que eso Es un principio básico Del estado de derecho En el que vivimos Y que estar continuamente Cuestionando a jueces Y a juezas Y a la labor jurídica Es bastante Peligroso Y atenta Contra esa seguridad En el tráfico jurídico Y esa estabilidad social Se dictó esa sentencia Gabriela calificó Como controvertida Que no se probaron Los hechos Yo me niego a pensar Que una jueza O un juez No sé si fue Una jueza o un juez El que dictó la sentencia Haya dictado Condena Sin unos hechos probados Entonces Con esto yo creo Que es suficiente Es una decisión personal De él Y primero Veremos si entran Y después Si respeta Esta afirmación Que ha hecho Bueno pues Vamos a hablar ahora De migración Vamos a hablar Bueno No vamos a hablar De migración Vamos a hablar De los naufragios Que bueno Vamos a hablar de migración Porque es lo mismo Que para Queremos hablar De cómo se gestionan Los naufragios De los migrantes Que vienen a las islas Que saben que en estas últimas semanas Han muerto Pero un montón de personas En nuestras costas Un montón De personas Niños Horroroso No deberíamos hablar De cómo se deben Gestionar los naufragios Deberíamos hablar De que No deberían existir Los naufragios De que esa gente No tendría por qué Tener la necesidad De meterse en el mar Atlántico Peligrosísimo Pero bueno Si se meten Entonces Esta última Gestión Ya sabemos Que fue la semana pasada Cuando La anterior No me acuerdo La pasada Cuando murieron Un montón De personas Y teníamos El barco De desarmamento Marítimo A una horita Y media De ellos Pero luego Lo iba a gestionar Marruecos Lo gestionó España Y ahí Acabó Como Acabó Ahora En estos días También Siguen muriendo Más personas Vamos a empezar Con Patrick Que no he empezado Con ella todavía A mi me da Mucha lástima Creo que la semana pasada También Tocamos un poco El tema Por encima Y hablamos de eso De cuando una familia Una persona Decide echarse A la aventura A otro país No lo hace por gusto Lo hace por necesidad Lo hemos hablado Un montón Además Dora Yo coincidimos Dora está relacionada Con el mundo De la ayuda social De la acción social Y ella también lo sabe Son personas Que lo pasan muy mal Entonces Que se hayan perdido vida Por una discusión De competencias Entre Marruecos España Me parece Completamente Es que no sé Es que hoy estoy Un poco Mancriada Yo con el adjetivo Dale Un poco Mancriada Es un poco Lamentable Real Son vidas Señores No es un número No es Es una cuestión De humanidad Sal a buscarnos Ya Si hay un problema De competencia Ya nos arreglamos No creo que Marruecos se vaya a quejar Porque se vayan a salvar A personas Creo recordar Que uno de los cadáveres Que se recogió de la mar Era un niño De cuatro años Son cuestiones Que realmente Creo que debemos superar Son cuestiones Que creo Que el Estado Nos debe apoyar Y por encima Del Estado español La Unión Europea Porque somos Una frontera De la Unión Europea Tienen que darnos Los recursos Y los elementos necesarios Para enfrentar Esta situación Y efectivamente Una de las maneras De enfrentar Esta situación Solucionarla Solucionarla En un momento dado Pero solucionarla De manera permanente Es actuar En los países Que son Emisores De los migrantes Tenemos que solucionar esto No podemos seguir Perdiendo personas En el mar Personas que Por mejorar Su vida Deciden Voluntariamente Correr el riesgo De perderla Es muy triste Esto No debemos ser tan egoístas Además ¿Te acuerdas De también La semana pasada Pasó lo de Estos millonarios Que fue El despliegue Fue absoluto Es como que Unas vidas Valen más que otra O la reacción Dependiendo de Donde nazcas Lo que hablábamos antes Donde nazcas O cuáles son Los bienes que tienes Es más rápido O menos rápido Eso me parece Absolutamente lamentable Creo que es una cuestión A solucionar Creo que realmente Canarias Necesita el apoyo Del Estado español Y el Estado español De la Unión Europea Para solucionar esta cuestión Que somos frontera De la Unión Europea Y tenemos el derecho A recibir el apoyo Y que no es una cuestión Tan lejana Que nosotros Por desgracia Lo hemos visto Los cristianos Hemos visto Yo creo que si la gente Fuera realmente consciente De esa realidad Si pudieran verlo Tomarían Tomarían otra actitud Con respecto a esta situación Y nuestros dirigentes Nuestros políticos Las personas responsables ¿Ustedes se acuerdan De todo el problema Que hubo en Italia Con los acuarios Con que no recogían gente Que si Yo sigo sin entender Cómo un país Puede negarse Luego ya vemos Qué hacemos Pero no puedes Decir Yo aquí cierro fronteras Hasta luego Venga Búsquense la vida Muéranse Enfermense Ahóguense Además los canarios Que somos emigrantes Yo creo que no hay Ningún canario Que no tenga Alguien en Venezuela Yo creo que Ni uno solo Pero Cari Mira No es solo eso Es que nosotros Migramos entre nosotras Entre nuestras propias islas Aparte Casualmente somos Todos canarios ¿No? Pero Si bajamos la migración A este nivel Qué gomero no hay en Tenerife Qué chicharrero no hay en Gran Canaria Qué de Lanzarote No está en la laguna Es que eso es migración interna Ilegal Porque estamos Son nuestras fronteras Somos nosotros Pero migrar es eso A fin de cuentas Salgo de un lugar Para comer en otro Salgo de un lugar Para tener un poquito De vida mejor Sí, pero yo creo que la gente que viene De Tú lo sabes Ahora sí Ahora sí va a argumentar Que no es la misma Espera Espera Entonces te argumento esto Vale Yo siempre me quedo con Un funcionario del ayuntamiento Y me dijo Yo soy un patera ¿Cómo vas a ser tú un patera? Está en guía Tú no puedes ser un patera Sí, sí El hambre Yo era chiquitito Era un niño chico Creo que me dijo Cinco años Veníamos a mi madre Cogió un atillo De Hermigua Se subió a una barcaza En Hermigua Y tiró Tenía que venir a los cristianos Pero como todas las barcazas A pesar de ser cerca Derrapó en Alcalá Y en Alcalá La gente De las plataneras Y eso Les dieron tanta pena Aquellos niños Aquella familia Los acogieron Y se quedaron Por eso soy de Sobra y no de Arona Me sentí patera Y a mí siempre eso Me torturó mucho Luego recuerdo también Otra imagen que me torturó ¿Recuerdan aquel niño Que estaba en la arena Cuando era la época Del acuario A mí eso Fue como Me rompió mucho Y digo Vamos a ver ¿A dónde estamos llegando? Que detestamos El ser humano Detesta al ser humano Porque está el racismo De los colores Pero está el racismo De la pobreza Que también somos Absolutamente racistas Con la pobreza Que yo creo que Prima por encima Del racismo De los colores Sí, sí Pero el racismo De la pobreza Del OLTV Y de la discapacidad Es horrible Porque también Es un discapacitado Y hay personas Que le produce rechazo No, te tienes que poner La piel del otro Primero La migración No es por gusto Segundo No todos los que vienen Son marroquíes No nos olvidemos Son de mal Y son de ganas Son trasatlas No sabemos cuántas miles De personas Se ha tragado la arena Del Sahara No se sabe Pero son miles Pero tampoco sabemos El cementerio Que tenemos Entre África Y Canarias Es un puro cementerio Ahí se han hundido Y se han ahogado Miles de personas No controladas En cuanto a las competencias Es verdad Que son fallos diplomáticos Como lo quieras llamar Italia Seguro fronteras Donde vinieron A Valencia Como nos pusieron Al gobierno Porque recuerdo Que eso fue Creo que fue A principios de 2019 Nos dieron por todos los lados Para haber recogido personas Que daba la impresión Que había recogido Bombas atómicas En vez de personas El disparate Y el debate nacional Que se generó Porque recogimos A personas Es bestial En cuanto a los migrantes Los migrantes Que vienen aquí Es por pura necesidad Porque nadie se sube En ese barco Y salen Ya sea un cayuco Da igual Nadie se sube Pero una mujer embarazada Un niño Señores Miren en su casa Lo que tienen al lado Cuando se sientan A ver la tele Miren al adolescente Que tiene Imagínense Vénganse a la orilla del mar Y pongan a ese adolescente En un cayuco A ver como se siente usted Pues eso son Porque todos tienen mamás y papás Y salen adelante Y no se quedan aquí Y es lo que dice Patricia Vamos a recogernos Vamos a salvarles la vida Y luego se verá Y luego ya Veremos como lo arreglamos Pero tengamos una dignidad Que todos migramos alguna vez Todos migramos Y todos nos buscamos la vida Y encima somos unos privilegiados Que ya Logramos constituir Y crear nuestras propias vidas En los sitios donde nacemos Pero no todos somos responsables Porque es que resulta Es como entregar Las fronteras Son un barranco Que separa al otro En este caso No separa al agua No hay más Y por qué tú Que vives al otro lado del barranco Tienes mejor sanidad O mejor educación que yo No es justo Hay principios básicos Del ser humano El debate de la migración Es un debate que rebota Es un debate que es súper complejo Es un debate que tiene que atender Un poco a los marcos En donde estamos hablando ahora Los condicionantes que provocan Que las personas migren Que migren mujeres solas Y que se expongan a riesgos Y riesgos que suceden Que se expongan a cruzar un desierto Sabiendo que van a morir Muchas de las personas Que se atreven Sabiendo que cuando salen Y se suben en un cayuco O una patera Pues saben que muchos de ellos Y de ellas Van a fallecer por el camino Y ellas Y esas personas lo saben Saben que cuando se van a pisar tierra Pues van a recibir A algunas personas Por suerte minoritarias Que los van a rechazar Sencillamente por el hecho De ser pobres Porque si tienen pasta No hay ningún problema No se preocupen Que si hay billetes Aquí no hay ningún problema Se dan el carnet de identidad En tres días Sí Y además Y es un debate que son esos Esos son los marcos Son los marcos Pues como comentaban Con anterioridad Pues bueno Como unos cinco personas Que además también Era resalizada Algunas de ellas Pero como tenían pasta Pues todos los medios De comunicación Se volcaron Con ese acontecimiento Mientras que un barco Con 700 personas Se hundía en el Mediterráneo Y se pasó de puntilla En silencio En silencio Entonces bueno Esas cosas pasan Y luego tenemos La alternativa La alternativa Es la simpleza Y que vengamos a escuchar Que un cayuco En las galletas Molesta al turista Que eso lo hemos escuchado Entonces Esas afirmaciones Sin pistas Nahín lo dijo Que no era estético Nahín lo dijo Por eso lo digo Es reflexivo Por eso lo digo Entonces precisamente Ese tipo de cuestiones Cuando Ese tipo de embarcaciones Pues tienen que un poco Simbolizar Pues Las desigualdades Que hay en nuestro planeta Las desigualdades Que hay entre regiones Entre países Entre comunidades Las desigualdades En sentido amplio Y estábamos hablando Al principio De la diversidad Y la diversidad También es desigualdad Tenemos que un poco Pues saber Cuál es el mensaje Saber cuáles son los debates Los debates Tienen que ir en torno A intentar suprimir Ese tipo de desigualdades Que son al final Los que provocan Que no migremos Porque nadie quiere salir De su tierra Por gusto Sales de tu tierra Porque no hay No hay oportunidades Y que los debates Y los comentarios Simplistas Que esconden Racismo Implícito en ellos Tienen que ser borrados Y esos barcos Cuando llegan Pues que sepamos Que esa gente Es como llegan Y en que situaciones Se encuentran Claro Y lo que pasa Es que cada vez Estamos más insensibilizados Con eso Lo vemos como una noticia Como un número Con las guerras Estamos acostumbrados A la guerra Nos hemos acostumbrado A la guerra Y nos insensibilizamos Y siguen muriendo Es triste Ya nos acostumbramos Ya la guerra de Eucarías Se siguen matando Es algo insensible Y muy individualista Nos olvidamos De que necesitamos De todo Yo siempre pongo El mismo ejemplo Es que tú no sabes Si te dan un golpe En la calle Y quién te va a levantar Totalmente Bueno Ya casi que tenemos Que ir acabando Pero antes ¿Ustedes qué creen Que va a pasar El 23 de julio? Porque ustedes No tienen Ustedes son afortunados Porque ustedes saben Por qué van a votar Ustedes saben Pero hay un montón De gente Que ahora no tienen idea Que se ve como Es que no sé Entre las opciones Que hay Muchos piensan Es que no sé No sé No sé No sé qué hacer Hay gente así Pues esta vez Es muy fácil Es muy fácil Mira que yo he vivido Procesos electorales Pero De acuerdo a la edad que tengo He sumado unos pocos Bastante Desde que era cría Que no había Pero cuando ya crecí un poco Y todo lo que digo Ahora es la época Que yo creo que está más fácil Sí Porque tú te diriges A los jubilados Y les haces la pregunta ¿Cuánto te ha subido la pensión? Ahora depende De tu bolsillo No de las ideas Ni de los proyectos Es tu bolsillo Ya que estamos en este tiempo Tan individualistas Me dirijo a los trabajadores Mira depende de ti Ya no tienes un contrato De un día a la semana De tres horas diarias No Ahora tienes un contrato De una jornada razonable Con un salario mínimo aumentado Y encima En nada te hacen indefinido Pero es que además Resulta que casualmente Ya vamos por Batiendo récord En empleabilidad Y empleabilidad de calidad 21 millones Luego me viene Él se Es que estamos mal El señor Hizo feijoadas Como decía el otro Y me hizo gracia El otro día Que va a llegar A 22 millones Chicos Que estamos llegando Es que eso no ofrece Nada Inventate algo más lindo Pues llegas a eso Entonces es fácil Es que vamos a ver La gente de mi edad Yo porque soy funcionaria Pero si no lo fuera Si no llegan a ser los ERTE ¿Cómo estaríamos ahora? Gracias a los ERTE Todo el mundo tuvo la tranquilidad De que aún cobrando menos De lo que le tocaba Si hubiese ido al paro Tenía retorno A su puesto de trabajo Pues eso lo aprobó Este gobierno En contra de los que quieren Entrar ahora y arreglarlo Tienes que mirar todo eso Vale Si lo miras Si crees que está fácil Si porque mira No mire las ideas Mira tu vida Mira lo que ha ocurrido En estos cuatro años A ti A tu persona Tú crees que está fácil Yo creo que por continuar Un poco lo que estabas diciendo Pues podemos ver Como las tasas de temporalidad Estábamos en las más altas De la Unión Europea Y ahora estamos Por debajo de la media Como se ha subido El salario mínimo Por encima de los mil euros Como se atajó La pandemia Con Con la Con los ERTE Y como La derecha Rancia Habla de Habla de lo que estamos Hablando al principio De los ataques A los colectivos LGTBI Ataca A los colectivos Feministas Ataca a las minorías ¿No? Lo que no oigo Hablar en esta campaña Electoral Es de economía La derecha No habla de economía Hoy bajo el IPC Estaba por debajo Del 2% O sea Ahí hay cierta estabilidad Es verdad Que han venido Momentos duros Es verdad Que ha habido Una inflación Es verdad Que ha habido Ciertas situaciones Bueno Había una pandemia Que ha tenido que cerrar El país Pero de economía No se habla Porque ese mantra De que la izquierda Cuando gobierna No lo sabe gestionar Se les ha caído ¿Cómo me ponen? Patrick Me acaban de ser llamados Y se me ponen Indirecto Patrick Mire yo Antes de que nosotros Entráramos aquí Vino Cristina Valido Que es nuestra candidata La candidata De Colizón Canaria Al Congreso de Diputados Yo quiero Hacer mía Todo el discurso de ella Y recordarle a los canarios Y a las canarias Que lo que votan El 23 de julio No es quién ocupa La Moncloa Sino quién representa A esta tierra en Madrid Yo creo que eso es importante Que la gente lo sepa Porque yo estoy segura De que si tú sales a la calle Y le preguntas a la gente ¿Cuál es la diputada canaria De la que te sabes el nombre O las que has escuchado? Yo El 99,99 Te van a contestar Que es anoramas Con lo cual yo creo Que esa es la base De los que Tienen que llevar Los canarios A la hora de introducir El voto Es las urnas Que nosotros somos Un partido nacionalista Que somos un partido No de obediencia A nadie Sino de obediencia A canaria Y creo que eso Debe llevarse Hasta el final Y saber Que los canarios No vamos a elegir A Feijó O a Sánchez O a Santiago Pascal No Nosotros tenemos que elegir A la persona Que nos represente Allá Esa es mi Patricia Si tú le dices Que después de 50 años La señora No la conoce Ni Dios Después de 50 años En política Que venga Dios 60 años La realidad Es que en el Congreso Los canarios En este momento Si van a votar La izquierda O la derecha Y sabes por qué Porque las políticas De España Se deciden en España Y son las que nos vienen A todas las comunidades Y dependiendo Del gobierno que tengamos O bien nos libera Los dineros que nos vienen Como la deuda de carreteras Que ya la tenemos O no nos viene Como hizo el PP Y eso lo decide Moncloa No lo decide Un diputado cualquiera No O sea que tú estás diciendo Que el voto Que los candidatos De todos los candidatos De Canarias Que nacimos aquí O simplemente estamos aquí Porque amamos esta tierra Que defendemos Canarias Igual O tú que te crees No Eso ya te acerca mucho A la bandera Y sobre todo Que política Es que tú me digas a mí Que tú defiendes los derechos Mejor que yo ¿Por qué? Y sobre todo Que políticas van a apoyar Y sobre todo Que políticas van a apoyar Y sobre todo Que políticas van a apoyar En los diputados Es que el mensaje es malo Patricia No tenemos jefe No es malo Es el mensaje correcto Es decir A coalición Canarias En este momento Le da lo mismo Que gobierne la izquierda Que la derecha Eso le da lo mismo Los dos le va igual Sí porque lo importante Es estar yo Lo importante Es tener representación Y voten quienes En Moncloa Les da igual No No nos puede hacer igual Dona Y sobre todo No Pero si te digo No no Sobre todo Y sobre todo ¿Qué gobierno van a apoyar? Claro ¿Van a apoyar a un gobierno De izquierdas por ejemplo? ¿O van a apoyar un gobierno De PP con Vox? Después de tanto criticarlo Gaby Por coherencia Esa es la pregunta Un gobierno de PP con Vox Gaby Por coherencia Tiene que votar a la derecha Por coherencia Porque lo que están haciendo aquí Vale Te digo Te digo Acaba Patricia Que ahora no se puede Venir de arriba Tenemos que acabar Cristina Valido Cristina Valido Y los compañeros que vayan Porque espero que sean Que seamos un grupo propio Votarán las políticas Que favorezcan Y tengan un rédito positivo A los canarios La derecha No siempre han apoyado Punto Vamos a ver De hecho el grupo En el que están conformados Es en la derecha ¿Estás dando por hecho algo? ¿Estás dando por hecho algo? ¿Estás dando por hecho algo? ¿De PP? La experiencia La experiencia De todos los mandatos Cuando los números les dan Siempre ponen Siempre ponen a la derecha Cuando pisas a otra persona ¿Por qué no tienes argumentos? Déjame terminar No, no Si yo estaba hablando El PP ha incumplido Ha incumplido con Canarias Y se le ha reclamado Cuando ha tocado El PSOE Cuando ha incumplido con Canarias Se le ha reclamado cuando ha tocado Y cuando ha cumplido También se le ha reconocido Es que esa es la diferencia Entre un partido nacionalista Y un partido que no lo es Que no debemos obediencia a nadie ¿Ustedes han apoyado Algún gobierno de izquierdas Alguna vez? Nunca ¿Han apoyado siempre El gobierno de la derecha? Siempre ¿Han apoyado el gobierno del PP con Vox? Claro Tienen que ser coherentes con Canarias Pues si aquí están gobernando El Teguise con Vox y el PP No lo van a hacer Bueno, el PSOE estaba hablando Con el PP en Granadilla Así que bueno Y aquí están Tenemos que irnos Hagamos ya el programa ¿Tabildo? No Oye ¿Sabes? No ¿Han apoyado? Después de De las vacaciones Que ya sabremos Quién será el presidente Feijo Tampoco quiere ir a los debates A cuatro Dice que tiene que ir A siete Desde que me dijo Que economía Es que la manzana y la bolsa de basura está a 15 céntimos y viene el presidente 12 céntimos la naranja pero el pago a los agricultores es totalmente equivocado yo no sé de dónde sacó esa bolsa primero que una naranja no lleva una bolsa sola y va mal y no estás obligado a coger la bolsa plática es que le desmontó todo para qué se pueden hablar de naranja no podemos sacar más temas yo misma dije lo de Facebook ahora a ver si hemos feijojada me recuerda a la playa de feijojada ¿cómo se llama la playa de fideuá? fideuá bueno nos tenemos que ir y ya nos volvemos a ver en este programa cuando acabe el verano supongo yo que será así yo les agradezco un montón todo este tiempo que han venido han sido súper generosos compartiendo tiempo conocimiento aguantando aquí a veces como campeones cuando han tenido que aguantar y se los agradezco enormemente son una maravilla y se los agradezco mucho muchas gracias y el cariño que nos hemos cogido que es de ella adorante gracias Javi que te va a ir todo muy bien gracias oye Patricia espero que Coalición Canaria te ponga en un puesto muy bonito porque ella lo vale muchísimo y no lo digo yo Dora que es del PSOE también lo dijimos una vez en Antena te acuerdas Nora que lo dijimos en Antena directamente a Clavijo a Rosa Dávila a quien sea y ella la pobre y toda avergonzada no me hagan estas cosas pero es que ella no está haciendo nada lo estamos haciendo nosotras es validísima preparadísima argumenta Cristina Valido antes también me lo decía dice si, si, muy preparada Patricia es así como esto pero es que es la verdad así que Coalición Canaria por favor no pierdan la oportunidad de tener a esta pedazo de mujer preparadísima en un puesto que Dios, Dios te guarde que lo va a hacer súper bien Cari, yo llegué más lejos le dije porque la pillé en el se dice, la tranqué no, la pillé en el baño y en el baño le dije mira, tienes a la directora general de igualdad va a venir ahora la tertulia ¿se como? digo lo que oye el señor me dice la presidenta de la vallada digo, necesita ayuda digo, sí dice, no, la aprecio mucho no, a mí eso de que me estés apreciando queriendo y valorando no me vale efectividad porque además me apetece tener a una compañera es que es como si fuera mi hija por la vallada no, es una maravillada no, es una maravillada no, es una maravillada venga, acabemos de ir no, no, no ahorita, ahorita ahorita, ahorita como dices tú mi libertad individual hay que repetarla y la mía mira que yo nunca digo nada de cosas así yo nunca me meto pero yo aquí sí se lo dije también a Francisco Linares cuando lo entrevisté fui directa y se lo dije porque es que no hemos visto a Clavilla porque si no también se lo soplamos no, se lo dijimos por antena a Clavilla se lo dio una antena y a Rosa Babila también vamos a ver la idea es solo una cosa pero la amistad y el reconocimiento a las personas no tiene nada que ver exactamente cuando una persona es validísima es validísima y Patricia es validísima nos vamos y yo que les digo a todos ustedes que la acogida que han hecho del programa a mí me ha dejado admirada la verdad porque es un cariño tan grande yo no sé si ustedes se lo dicen cuando van por la calle que los ven sí, verdad que los ven en la tele te vi en la tele no sé yo no tengo más que palabras de agradecimiento porque es un cariñazo que eso no se paga con dinero es una sensación súper agradable creo que se lo ha comentado Sandro en mi colegio somos de muchísimas nacionalidades y claro y claro nunca te esperas que alguien de otra nacionalidad absolutamente contrapuesta a la tuya nos vea es que eso a mí como que me cuesta resetearlo y que venga alguien paquistaní ¿ves? papi está en la tele sí, es maravilloso ¿cómo? que esta gente ve estos debates pues sí ¿y sabes por qué el argumento? porque son tan de cerca de cerca no, la verdad que ha sido maravilloso yo soy encantadísima de la vida recibo un montón de cariño todo el rato por la calle o sea que muchísimas gracias y ustedes supongo que también muchas gracias muchas gracias muchas gracias despedimos este programa pero nos vamos a refrescar en veranito con otro programita sí, magazine más de verano de otras cositas y comenzamos ya la semana que viene porque aquí no paramos no paramos paramos este pero seguimos con lo otro muchísimas gracias por haber estado ahí seguimos en contacto gracias chao y